Yeah, esto es excellent, Yonac Producción Busa, Busa, Cacarabusa, por si yo fue la voz siempre está guillao Busa, Busa, Cacarabusa, por si yo fue la voz siempre está guillao Busa, Busa, Cacarabusa, por si yo fue la voz siempre está guillao Busa, Busa, Cacarabusa, por si yo fue la voz siempre está guillao El Palomo no se despega Lo que sabe es que yo tengo el efectivo en la cartera Si falta mi comida también se come mi cena Eso mismo está pasando por ser llévame mi abuela que a mí Y me lo decía. Se te junte con Carlitos y el esposo de Carlota, que no se compre una menta pa' quitarse el ojo boca. Por ahí viene el gallo, córra, bate en caballo. Por ahí viene el gallo, sabe si es que puede, que es tipo un maldito guayo. Por ahí viene el gallo, córra, bate en caballo. Por ahí viene el gallo, sabe si es que puede, que es tipo un maldito guayo. Busa, busa, cacaramuza, bolsillo pelado, siempre te guía. 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 Ete tipo si bebe, más que cualquiera, y no pasa de un clavo, lo siento en la cartera. Ete tipo si bebe, más que cualquiera, y no pasa de un clavo, lo siento en la cartera. Clavo, 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 te lo siento en la cartera. Clavo, 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 te lo siento en la cartera. Cuando yo ando con él, no me rinden los chelitos. A la cadabra, la cerveza, parece que tiene un filtro. Se pongo a un andullo, se mete en un moluillo, se vacila a 10 mujeres, si pero con los tuyos. El tipo es un pega pega y se te pega. El palomón no se te pega, el palomón no se te pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, musa, musa, cacarabusa, bolsillo pelado siempre está guiñao, musa, musa, cacarabusa, bolsillo pelado siempre está guiñao, Mr. Man Bru, DJ Zapata, dile que controlamos, DJ Orbe, Máximo Sonido, asociación de DJ de San Cristóbal, S.I.E.L., empresario joven, burlándose del verdadero money, esto es exodo, retornando como el ave fénix, ya te usado, Jonak Producción, ¿Qué más?